Música Nosotros contamos con hombres y mujeres voluntarios y voluntarias que cada día aportan su trabajo, su esfuerzo, su lucha en pro de los demás. Aquí llegan los alimentos, unos van repartidos a centros benéficos y otros van a las familias. Movemos unos 8 millones de kilos todos los años. En Valencia hay miles de familias que lo están pasando muy mal que tenían que desplazarse a la Puebla de Baybora para poder conseguir alimentos y que ahora la casa grande, como es el Mestalla, podamos dar esa cobertura creo que para cualquiera que formamos parte de este proyecto es un honor. Yo he sido un fiel seguidor de Ricardo Arias. El que hoy debe ser implicado dentro del proyecto para mí dice mucho del Valencia que ha movido todos los hilos para hacer que esto sea una realidad. Música El Banco de Alimentos y el Banco de Acción Solidaria tiene que estar ahí, a primera línea, para ayudar a los más desfavorecidos en este caso pues a las familias que más lo necesitan. El Valencia Club de Fútbol para mí ha demostrado tener un talante. Toda la afición puede estar súper orgulloso de que tenemos un gran club y de que somos el número uno en solidaridad en Valencia. Nadie apostó por dejarnos unas instalaciones para dar de comer a los más necesitados de la capital. Y el Valencia ahí ha estado. Por lo tanto, solo me cabe decir ¡Amún van de alimentos y amún Valencia! Yo creo que es una acción solidaria, sin ánimo de lucro y que me imagino que está muy poco reconocida, ¿no? porque basta solamente venir aquí para saber la tarea que realizan. Desde el club se ayuda de la manera que les es posible, ¿no? Pues concediendo la facilidad para que puedan utilizar las instalaciones de Mestalla donde se están realizando entregas de alimentos los martes y los jueves, cada quince días, una institución como el Valencia lógicamente tiene que ser una pionera en este tipo de ayudas. Venimos, ayudamos, echamos una mano, nos permiten libremente que podamos venir como un voluntario más y lógicamente pues ahora vamos a llevar incluso alimentos a algunas casas, ¿no? de gente que lo necesita, que lo ha pedido. Lo importante es que les lleguen los alimentos y lo que no importa es quién los lleve, ¿no? sino que les lleguen. ¡Gracias!